Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta ARBA, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari ¿Cómo les va? Buenas noches, buen martes. Venimos del turismo nacional y venimos de otro carrerón. Tanto de la clase 3 como de la clase 2. En clase 3 ganó Chapur. Se llevó la primera carrera suya en la categoría mayor y la punta del campeonato. Y esto me dejo una conclusión que en un rato la voy a dar con Facundo Chapur que nos visita en esta noche. Clase 2, carrerón también. Victoria para Damián Romero. Pero nos visita Lucas Colombo Russel que había ganado su serie el día sábado, que era candidato para la final. Y finalmente, valga la redundancia, no pudo redondear el día domingo tal cual lo había hecho el sábado de buena manera. Un living pero espectacular. Con Ángel Guerra, ex piloto, presidente del TRB6, del Top 3 B6 que ha dado otra carrera bárbara. En Mendoza ha ganado Silva, ha ganado el Chaqueño. Pero con Ángel hablaremos de lo que fue su época de piloto. Incluso de la Fórmula 1. Incluso de la rivalidad que en algún momento tuvo contraverso. En el medio, un bloque muy polémico. Un informe especial de Diego Sorrero. Turismo Carretera sigue la polémica después de la maniobra de Rossi Dortelli. Y analizaremos en dos debates lo que puede suceder de ahora en más en el Turismo Carretera. 60 minutos que arrancan de esta manera. Vamos. Ahí está moviendo. Ahí está moviendo. Bueno Guido, decía en la apertura recién que hay una conclusión para hacer La primera, el gran semillero que tiene el automovilismo argentino Facundo Chapur, 19 años, a punto de cumplir 20 Es puntero de la clase 3, ha ganado una carrera bárbara Que se ha dado allí en Río Gallegos con el turismo nacional Y después la otra conclusión Los viejos también siguen vigentes, entre comillas los viejos Porque Silva, en una categoría que cada vez está dando mejores espectáculos como el Top Race Se ha llevado a una carrera muy importante para lo que significa el campeonato De la categoría y la definición de la misma Una diferencia muy amplia de edad El ganador de la clase 3 y el ganador de lo que fue la carrera del TRB6 Pero con estilos también totalmente distintos Fue un fin de semana el del turismo nacional en que destacamos muchas cosas Una de ellas, obviamente la primera victoria de Chapur Y otra, es lo que tiene que ver con lo que hablamos de Colombo Russel El Fiesta Kinetic logra su primer triunfo, por lo menos parcial Y la mejor performance desde que Diego Gay lo puso en pista Así que realmente, bueno, para destacar estos dos hechos Los saludamos a Facundo Chapur que nos visita Buenas noches Facu, ¿cómo te va? Bueno, muy contento la verdad Se dio, se dio después de tanto que venimos Le venimos poniendo el palo Y bueno, el equipo la verdad me enorgullece, ¿no? Porque venía trabajando mucho No creía que iba a ser el que le iba a dar la victoria este año al equipo La verdad ¿No lo esperabas? A mitad de año ya más o menos me iba candidateando Pero me iba imaginando básicamente Pero la verdad pensé que el Tato estaba más firme Estaba más firme, básicamente tuvo las últimas tres carreras Tuvo muchos entrenamientos Y quedó muy relegado Pero para mí era el Tato, el candidato a darle el triunfo al equipo ¿Cómo está el Tiremo Nacional y la clase tres principalmente, no Facu? Teniendo en cuenta que pasa que el viernes, el sábado Tenés un candidato que es el que hace la pole Por ahí el domingo a la mañana gana otro piloto la serie más rápida Pero la final nunca se define con aquellos que anduvieron bien en la mañana Tanto en la clase dos como en la clase tres no ganó el que hizo la pole Claro Sí, Bañera había hecho una diferencia Había hecho nueve décimas y en carrera se ve que no se notaron Y lo de Rossi lo mismo con ustedes Y lo de Rossi también Obviamente se dan unas carreras diferentes de lo normal, ¿no? Porque por lo general siempre el primero es el que hace una diferencia Pero siempre hay lucha Así que sí, se dan siempre diferente ¿Cómo viste la maniobra esta entre Rossi y Bossio? Estaba atrás vos como para ya después empezar a pensar en la punta Finalmente después te ayudó porque a vos se lo penalizaron Sí, se tiró muy bien Matías Entró muy con lo justo en un sector en donde los autos vienen con mucha falta de carga Se nota muchísimo porque se viene muy rápido Se llega a 2.30 y se habla casi como se viene Entonces se viene muy colgado y metió el auto muy bien Un poquito a la chapa, lo lógico Y después, no sé si por lo que decía Bruno, que Matías había frenado La verdad, desde donde yo vengo no se vio Lo único que se vio fue el toque en el paragolpe atrás Que fue porque también entraron bastante apretadito a la otra curva Y después que bueno, que Matías pierde el coche y después me quedó salido ¿Cómo se explica esto, Facu? El hecho de decir que el campeonato de la clase 3 lo está peleando Chapur Lo pelea Pipkin con una diferencia sobre Rossi y Orteli O sea, era impensado principio de año Sí, principio de año, fin de año, todo Bueno, pero es la realidad Sí, la verdad que por ahí el turismo no hay siempre un auto que marca la diferencia Y que es regular en todas las pistas No siempre está el auto, por ejemplo, el cruce Es el auto en donde por ahí vas a algunos circuitos y marca una gran diferencia Pero vamos a otros circuitos en donde se meten otros autos y el cruce queda muy relegado Para esta carrera, Juan Pipkin en los entrenamientos estaba 15, 16 Después se metió obviamente en clasificación Pero no era un circuito en donde se beneficiaba Y bueno, va cambiando siempre la punta Y los días autos de adelante siempre van cambiando Entonces por ahí eso hace que siempre veas autos distintos Facu, contame una cosa, a ver, se logra la victoria Queda Cavalén, queda La Pampa Con esto canalizás del Chevrolet Cruze, de Pipkin Un rival directo también del campeonato, Valiviano, el Cavalén Vos vas a Córdoba a la próxima carrera Gordito Se tiene en cuenta a lo que puedan hacer Rossi y Ortelli O crees que ya el campeonato va a estar entre vos y Pipkin No, si me quedo en Córdoba y Matías está adelante, se acerca Igual Pipkin, igual Ortelli Los campeonatos no se definen hasta que se termina la última fecha Hasta la bandera cuadro de La Pampa El año pasado fue un caso claro en donde en 5 vueltas cambió el campeón Cambió 5 veces creo el campeón Entonces no se define hasta, no está nada dicho por más de que haya muchos puntos de ventaja No está nada dicho hasta la final de La Pampa ¿Ya está salvado el año? Independientemente de lo que pase Sí, 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 la verdad que a principios de año nos habíamos puesto un objetivo Donde era prácticamente llegar entre los 10 Poniéndole mucho huevo, digamos Y la verdad que hicimos 5 podios Me sentí muy cómodo Yo me acostumbré más de lo que pensé que me iba a adaptar al auto Entonces ya hicimos un muy buen papel Bueno, clase 2 Nos metemos de lleno en la división menor Le damos la bienvenida a Lucas, Colombo Russel ¿Cómo te va Lucas? Hola, buenas noches chicos Sí Bueno, contento de estar acá Bueno, contento también me imagino con el rendimiento que han podido lograr con el Fiesta Guido Lo decía, la primera victoria parcial La primera victoria en serie que tiene el auto Que es relativamente nuevo en este campeonato 2013 de la clase 2 Sí, ni hablar En la carrera de La Pampa que fue la cuarta fecha Estrenamos el auto Y bueno, estuvimos bastante complicados hasta la carrera de Termas Que bueno, penamos obviamente por ser un auto nuevo, desarrollarlo Y bueno, llegó mi primera victoria parcial en serie Y junto con mi victoria la del auto Y la verdad que fue algo maravilloso Porque pasaron muchas cosas durante el año No fue un buen año para Diego, para todo el equipo Así que bueno, fue un premio para ellos ¿Te sorprendió lo que pasó en la final? Teniendo en cuenta lo que había mostrado Bañera Con el rendimiento en clasificación Y que no pudiera correrlo Romero La verdad que el viernes pensábamos que nadie lo corría a Bañera Porque había hecho una diferencia de 8 o 9 décimas en clasificación Que eso es un montón Y más en el turismo nacional que siempre está tan parejo Están a una, dos décimas Así que bueno, no pensamos en correrlo Y el sábado cuando me dijeron la serie más rápida fue la de Romero Me extrañó, ¿viste? Porque... Yo creo que Bañera el viernes en clasificación No digo que haya encontrado la vuelta Pero en el sector más largo del circuito, el más complicado Pudo meter la vuelta ideal Que nadie había metido en el fin de semana, me parece Para sacar tanta diferencia Sí, sí, ni hablar que fue una vuelta Como algunos le llaman biónica Porque sale una vez Y quizás no te sale Más con el turismo nacional Que son autos muy difíciles de llevar Y de repetir una vuelta Así que bueno Después el sábado se vio que Romero había sido La serie más rápida Y hizo una buena diferencia en la final Y no lo pudimos correr ¿Cuánto tiene que ver la evolución que han logrado con el auto nuevo? El hecho de que hoy por hoy estés participando en dos categorías Si bien es distinto el TC2000 a la clase 2 del TN Sirve para estar en training Sirve también para conocer un poco más los comportamientos de los autos Sí, ni hablar O sea, correr en dos categorías Estás prácticamente casi todos los fines de semana Arriba de un auto de carreras Y eso, por más de que no sea el mismo auto Te sirve a vos para estar en forma Tener el timing, el training Para estar ahí adelante Y gracias a Dios Se me están dando las cosas Ahora sobre la parte final del año Pudimos tener un buen resultado parcial en el TN Que lo veníamos necesitando Porque no había sido un buen año Y bueno, así que contento, contento Lucas, siendo vos Bueno, partícipe del campeonato este De la clase 2 La definición la ves de afuera Porque no te ha tocado un año Cuando ahí vemos el abandono tuyo ¿A quién ves candidato para llevarse el campeonato? Porque muchos decían Machuca y Herrera la van a pelear Pero se remetió Romero con este rendimiento Y el fiesta Que la verdad que va a dejar preocupados Creo a Machuca y Herrera para lo que queda Romero está muy firme Es un chico que tiene muchos años de experiencia Creo que más que Matías y que Agustín Es para tenerlo en cuenta Él el año pasado ganó en La Pampa La última fecha cuando Facu se coronó campeón Y tiene un auto que le funciona muy bien La verdad Es un auto muy noble Y creo que las carreras que nos quedan Las carreras que quedan para él Son bastante alentadoras para el rendimiento del auto Vos vas a estar metido ahí en la conversación Si seguís con este rendimiento Vas a poder ser juez y parte de la situación Esperemos Corremos en casa Porque es el cabalén Porque es el circuito de pruebas del equipo Así que esperemos andar bien ahí Tenemos unas pruebas antes de la carrera Y creemos que podemos llegar a un buen resultado Que si bien tuvimos un buen resultado parcial Queremos poder cerrar una buena final Bueno, lo que vamos a mostrar lo vivimos el viernes Lo va a contar Guido Croseri Que él mismo lo trajo después del fin de semana Fue una de las conclusiones que te dejó No quedaste contento Yo el viernes te charlábamos la cena El sábado también me lo decías Esto no puede ser 20.000 personas se calcula que hubo el fin de semana En el circuito Un número realmente importante Pero lo que me llamó la atención Es lo que pasaba el sábado A la hora de salir a entrenar la clase 3 Quiero que les mostremos la foto Miren lo que es la calle Boxes Parece Florida Muchos chicos No hay nadie con chaleco que diga seguridad Para correr a la gente Que estaba entorpeciendo la salida de los autos de la clase 3 Y sobre el margen derecho Se ve alguien de campera gris Ese es Gustavo Gatti El dueño del equipo donde corre Facundo Chapur Corriendo a la gente Bueno, esto no tiene que ser así O sea, un día vamos a tener algún inconveniente Porque los autos obviamente giran Tienen 5 minutos de box abierto Cuando están saliendo a correr las series en la final Y va a ser preocupante Facundo fue preocupante ¿Vos lo viviste el sábado cuando arrancó el entrenamiento? Eso fue un momento específico Lo vi básicamente más o menos bien Porque iban sacando a la gente cuando salían los autos Y la gente quedaba en la parte superior de los boxes Se montonaban todos Y quedaba bastante accesible la pista Ese es un momento, no sé cuándo fue Pero lo vi básicamente bien Bueno, gracias por venir Facundo No, gracias Sabemos que cuesta quedarse en Marte en Buenos Aires Pero bueno, ya está La victoria lo valía Sí, por supuesto Bueno, Lucas, gracias a vos también Lo mejor para lo que queda Vos en el 3.000 Vos también en el Super Porque vas a estar corriendo el Super 3.000 Exactamente Así que gracias, Lucas Bueno, gracias a ustedes por la invitación Vamos a ver si metemos un gol ahora en el estadio Claro, un golazo Gracias, chicos Bueno, nos vamos viendo lo que fue la final del Top Race Sí Porque fue un carrerón del Top Race B6 En Mendoza ganó el Pato Silva Después de una carrera que tenía varios candidatos Pero finalmente La sapiencia del Pato Silva Corredor de campeonatos Lleva a Coy Silva hacia el máximo candidato Aquí está la carrera del Top Race El Pato Juan Manuel Silva Y un Gustavo Taddei Guido Que en la semana había dicho Que no estaba de acuerdo Al tema del sorteo de motores Cosa que no comparto Me gustó que haya estado el sorteo de motores Para esta definición Para esta etapa Que empieza a finir el campeonato Y un Taddei que también De todo lo que dijo Estuvo adelante Sí Lo más emocionante de la final Pasó en las primeras vueltas La pelea entre Silva y Taddei Fue apercibido Taddei Sí Bien apercibido Obviamente que ya vamos a ver Y me parece que el espectáculo Lo sigue brindando el Top Race Es lo que decíamos el otro día No necesita de hacer cosas Muy extrañas Para lograr Tener carreras competitivas Y con buenas maniobras de superación Porque tienen Esta gran ventaja de la goma Que es El atenuante principal Para que el Top Race De grandes carreras Ahí están En controladas Son pista Entre Taddei Y entre el Pato Silva Taddei ya venía por el medio de la calle Lo llevó hacia adentro Silva que Bueno casi entra En una maniobra bastante Bastante complicada Y acá Silva Bueno finalmente Puede dar cuenta De Gustavo Taddei Después de una ardua lucha Y hay que decir una cosa Lo de Agustín Canapino Que quizás era el candidato Hasta la clasificación En clasificación No pudo revender la vuelta Pero Agustín creo que Pensó en el campeonato Al menos de tener esa mentalidad Que viste Siempre va al ataque Canapino Bueno pensó en el campeonato También Agustín Con respecto a la maniobra De Taddei Que fue percibido Fijate como son las cosas Cuando un comisario deportivo Toma una decisión rápida Condiciona también A la maniobra de defensa De un piloto Y le permite al que está atrás Poder atacar Acá Canapino si quería Lograr una maniobra De superación Y lo de Silva es Para destacar Gran candidato En la copa de oro El turismo carretera Y hoy es el firme referente Para el TRB6 Señoras, señores Viene el turismo carretera Hablando del TC Polémica Que va a arder En cualquier momento a la mesa Ya llegó Martín Serrano Preparo Él se va a sumar Se sumará Diego Sorrero Que hizo un informe Yo le digo Quedate del otro lado Porque vamos a debatir Un rato largo Acerca de lo que puede ser El turismo carretera Analizando lo que pasó En San Luis con Rocío Hortel Edman Distribuidor de faros principales Y auxiliares Antiniebla BIC Conduzca con seguridad Adquiera faros BIC En Edman Distribuidor nacional De autopartes Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela Y Paraná En internet Edman Punto com Punto ar ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat Y StopTrack Tenés acceso online A la posición de tu vehículo Desde cualquier lugar Sabemos cuánto te costó tenerlo No te quedes sin él Protégelo con StopCar ¿Llamás? Lo tenés Comunicate www.stopcar.com.ar Con amigos Siempre es viernes La parruca Bueno, llegó el momento del turismo carretera Vos que estás del otro lado Ya te invito a que participes en Twitter De lo que va a ser esta polémica de TC La maniobra del año Señor San Luis Esto no hay dudas No sé si vamos a analizar tanto la maniobra Lo que sí vamos a ver Es un informe de Diego Sorrero Que va a terminar de concluir Por lo menos la opinión que tiene Diego Formada Y acá vamos a empezar a debatir Lo que pasó con Rossi Orteli Que se va a comparar con vueltas anteriores Pero rápidamente los invito a ver lo que son Las cámaras en borde Cada uno de los autos Tanto de Aventín como de Orteli Los subió a pistas argentinas Esto pasó en San Luis Veamos Esta es la cámara de Diego Aventín En vuelta 25 Llegando al frenaje de la horquilla Escuchemos y veamos Rossi Que es tocado por Orteli Se le sacó mano y van a la par Fíjense Ahí se sucedió el toque Y Aventín hereda la punta de la carrera Veremos lo mismo desde la cámara de Orteli Presten atención Y es la exigencia del motor de Guillermo Apreciamos que también hasta se ponía de costado Y aquí viene el toque Con el stop de Rossi prendido Y la maniobra Que sucede Aventín hereda la punta Y pasaba en San Luis Lo que todos sabemos Este desenlace que tuvo Orteli Que tuvo Rossi Que tuvo una polémica Que es la polémica del año Y a partir de acá hay que analizar dos cosas Que ya la vamos a tratar después con Diego Sorrero Con Guido Corseri Con el invitado Martín Serrano Que tiene que ver Si el de adelante manda Y tiene que ver también Con este tema De lo que La carrera o el campeonato De lo que es una victoria o un campeonato ¿Qué tiene que hacer Rossi? ¿Vale lo que hizo Rossi Resignar una victoria por un campeonato? Bueno, ya lo vamos a analizar Pero escuchemos antes las opiniones de los pilotos Tanto de Rossi como de Orteli Hablando de esta maniobra que vimos Desde las cámaras en Borges Subió pistas argentinas De Aventín y de Orteli Las imágenes son muy claras Y creo que está mal interpretada Lo que se dice como maniobra No hay maniobra Es un choque El auto que viene detrás mío En este caso Orteli Me choca dos veces hasta que me saca afuera Una maniobra es otra cosa Cuando alguien intenta pasar Va por dentro, va por fuera Y podés discutirla Pero cuando te pegan de atrás No hay nada para decir No hay un estilo defensivo Que Rossi corre a la defensiva Cuando no tengo para escaparme adelante Por supuesto Voy a hacer todas las de la ley Para ganar la carrera O cuidar mi puesto Sea el puesto que sea Antes de que paren las 2-2 Yo venía tercero Y me venía cuidando del podio Sobre la posición de Aventín No iba rápido Pero no es que corro a la defensiva Cuando no tengo el medio mecánico Para ir hacia adelante Conservo Fui siempre leal Me llama mucho la atención También como cierto sector del periodismo Y algunos pilotos Algunos pilotos son Aventín y Orteli Dicen cómo no fue apercibido Rossi Rossi no fue apercibido Porque no hizo nada ilegal Entonces se trata también De salir un poco De lo que fueron mis maniobras Que fueron totalmente ilícitas Y hubo un solo excluido Que fue Orteli Que está perfectamente excluido Entonces No es que yo corro a la defensiva Me hubiese encantado Ganar por medio circuito Pero ganaba con lo que había Obviamente Habrá una parte de culpa mía Obviamente De la cual le pedí disculpas a Matías Y le sigo pidiendo disculpas Este Y después también Habrá un poco de picardía de él En la cual Bueno, terminó mal Este Fue una maniobra muy ajustada Porque yo también tengo un auto Pegado atrás Este Y bueno Después hablé con Matías Lo que tenía que hablar Que Para darle O al menos Que él escuchara De mi boca La tranquilidad De que no estoy corriendo Para nadie Este Y nada más Después ya mucho más Para hablar No hay Bueno, a ver lo de Rossi Dijo que Rossi No corre a la defensiva Esto no sé si coinciden En ustedes Para mí sí Corre a la defensiva ¿Córre a la siempre? No, siempre no Matías Rossi Se destacó en el autovirismo Argentino En el año 2005 2006 Porque fabricaba espacio Por donde pasar Él se abría camino Con el astro Ese Rossi Es el que Dista mucho del de hoy Hoy Rossi Y esto es lo que vamos a ver Ahora en el informe Dice Y me parece muy bien Porque él dice Yo no hago nada ilegal Es cierto Lo dijo Garones Sentado acá el otro día El comisario deportivo Que excluyó a Orteli Es cierto que no hace nada ilegal Pero una cosa es hacer algo ilegal Y otra cosa es ensuciar la carrera Y eso es lo que Rossi hace Ensucia la carrera Y lo hizo el año pasado En San Martín Mendoza Lo hizo también en el TSEO 1000 En el 2009 O sea, no es la primera vez Es la forma que él tiene de correr Y está bien que sea así Lo que está mal Es que no lo asuma Nada más ¿Se entiende la diferencia? No había que sancionar a Rossi Nadie está diciendo Que es culpa de Rossi Lo que tiene que hacer Rossi Es asumir que él asumió un riesgo Ensució la carrera Y se comió el garrón Bueno, con ese objetivo Vos hiciste el informe, Diego Exactamente Se quedó hasta las 5 de la mañana Diego Sorrero No es mentira, no joda Y lo que dibujó No es joda Hasta las 5 de la mañana Se quedó Diego Sorrero Y quiero que ya le cuentes a la gente Diego Lo que tenemos ahora Para analizar O por lo menos lo que vas a necesitar Y después vamos a debatir bastante La idea es esta Miren este informe No estoy de acuerdo Bueno, miren este informe Solamente pensando en Que tienen un nuevo argumento Para evaluar Qué es lo que pasó En este informe se va a comparar La vuelta 25 Que es la del toque Entre Rossi y Orteli Con la vuelta 11 Que es cuando Rossi frena mucho a Ventín Orteli va por afuera Y Orteli queda En el mismo radio de giro En el que estaba después Rossi en la vuelta 25 Y dobla a fondo ¿Le puedo preguntar antes A Martín Serrano Si Rossi corre a la defensiva? ¿Qué tal? O si te haces Buenas noches Martín La verdad que yo no creo Que corre a la defensiva Si, digamos Si él tenía el auto inferior Estaba cuidando lo que era suyo Que era la punta de la carrera Y yo creo que no hizo nada ilegal Si, obviamente Tomó unos riesgos Que, digamos Sabiendo que volás Un poquito más de espacio Corres el riesgo De que el lateral Te pueda pegar Porque no vine acostumbrado A la velocidad de curva Que venís trayendo Las curvas Ante las vueltas anteriores Que creo, bueno Yo creo que Guillermo No fue Adrede de lo que hizo Pero sí, también Él mismo se sorprendió A la velocidad de curva De Rossi Claro Bueno, llega el momento Del informe de Diego Sorrero Vaya Diego Vaya con su informe Presten atención Exactamente a cada maniobra Hay vistas aéreas Para ver en qué lugar De la curva estaban En qué sector del circuito Y sobre todo Presten atención Al radio de giro Porque una de las cosas Que se dijo es Que Rossi no tenía radio de giro Para entrar rápido Y por eso tuvo que frenar Presten atención De qué lado de la pista Está Rossi De qué lado está Ortega Y la vuelta 11 Y después le agrego Un dato más Para los que piensan Que Rossi no tenía ritmo Porque se había gastado el auto Vamos Vuelta 25 Esta es la cámara A bordo De Guillermo Ortega La maniobra Que empieza en la horquilla Se tocan Sale Ortega Y por dentro Y van a ir rumbo A la zona Del conflicto Del toque con Rossi Presten atención Donde empieza el pianito Esa es una referencia Visual válida Recuérdenla Continúan El freno De Rossi ya se prende Aunque no se ve bien Entonces Lo vamos a ver Desde el auto De Diego Ventín Que venía atrás Mismo lugar Desde el auto Del tercero Empieza el pianito Allá se ve Todavía la luz De estopa apagada De Rossi Que ahí se prende Apenas unos metros después Les proponemos ver Una vista aérea del lugar Para tomar referencias Este es el circuito De San Luis Y la llegada a la curva Ahí aparecen los autos En esa posición Estaban Todos del lado Derecho De la línea blanca De la línea blanca Que demarca El centro de la pista Se apaga el stop De Rossi Ya ingresando En la curva Y lo vemos Desde el aire Esa es la posición De los autos Recuerden donde están Ahora les proponemos Verlo desde el auto De Diego Ventín Pero en la vuelta 11 Cuando Orteli Era el que iba Por el lado izquierdo De la pista Esta es la cámara De Diego Ventín Presten atención Que Orteli Está todo el tiempo A la izquierda Ambos cruzan Para este lado de la línea Empieza el piano Misma referencia Continúan Y Orteli Entra a la curva Por el mismo lado Que Rossi Entrará en la vuelta 25 Cuando estaba Defendiendo el puesto Lo vemos Del auto de Orteli Ahora Misma curva Horquilla En la vuelta 11 Orteli Que va por fuera A su derecha Está todo el tiempo A Ventín Ahí está El momento Que empieza el piano Y se ve la trompa A Ventín Que asoma al costadito Vista aérea Mismo lugar De la vuelta 25 Entrando al piano Externo Continúan Y Orteli Entra con acelerador A la curva Sin levantar Esa es la posición De los autos En la vuelta 11 Y esa en la vuelta 25 Lo repetimos Los autos En la vuelta 11 Y ahora los autos En la vuelta 25 Lo que hay que agregar Porque alguno puede decir No puedes comparar No puedes comparar La 11 con la 25 En la 25 no tiene gomas Rossi no podía entrar En un curvón a fondo En la vuelta 11 El tiempo de vuelta De Rossi Es 1.33.8 En la vuelta siguiente En la 12 Cuando ya se pone Orteli atrás Baja un segundo Rossi Hace 1.32.8 Pero no nos olvidemos Que en la vuelta 11 Rossi fue más lento Para dejarlo pasar A Orteli y a Ventín Fue muy lenta 33.8 A la vuelta siguiente Hace 32.8 Con Orteli pegado atrás Baja un segundo Porque no hace lenta La horquilla Donde frenó a Ventín Si Rossi se hubiera caído El auto Y no podía entrar En la vuelta 25 A fondo En esa curva de cuarta Que es casi a fondo Levantando Pero es en cuarta Porque no tuviera más O más No podría haber hecho Nunca uno 32.4 32.5 Y 32.4 Que son los tres tiempos Que hizo En las tres vueltas Previas al toque La del toque No se puede contar Porque hizo un trompo Y no tenía Ojo que lo venía Lo venía presionando Orteli también Y hay algo diferente También en esa maniobra Que a Ventín En la maniobra a Ventín Con Orteli A Ventín está a la par De Guillermo Eso cambia mucho Porque A Ventín en ese momento No tiene opción De hacer tijeras Como Orteli Y con Rossi Exacto Pero a Ventín No se podía abrir más Orteli no podía abrirse Porque estaba a Ventín al lado En cambio Rossi Si se podía abrir Y no se abrió Había riesgo de toque Ojo Porque si estaba Desde la cámara Orteli se ve entero El auto No ya Uno cuando viene Para afuera Y lo tenés al otro A la par Ya no puede intentar mucho Aparte Llega a un punto Que tenés que empezar A doblar Y si tenés que levantar Sí o sí Y ahí ya En esa levantada Tenés una diferencia De velocidad importante Martín Que es distinta A la de Rossi Con Orteli Si levanta Rossi Si lo tiene Orteli A la par Y levanta como levantó Y empieza el freno Y pasa Orteli por afuera O tiene grandes chances De pasar Es una curva complicada Para pasar esa Es un radio Es un radio único Me parece Es un lugar Que es medio difícil Pasar por afuera Yo lo único Que quiero concluir En esto Es no inferir A la opinión de nadie Quien quiere defender a Rossi Que lo siga defendiendo ¿Vos estás culpando a Rossi? No Es lo que quiero repetir Yo lo que digo Es que Rossi hizo la mitad Entonces que Rossi No se baje Y se victimice Que él lo diga No fue una maniura La mitad mayor La mitad menor Es que no soy yo Yo soy un periodista No puedo decir Pero tenés tu opinión, Diego Pero para mí es partícipe Él genera Mira Para mí también es partícipe ¿Sabés qué es partícipe? Un amigo en Twitter Me pone el otro día Dice Quizás Rossi fue el actor Intelectual del crimen Y Orteli el actor material ¿Sabés qué puede ser? ¿Sabés lo que pasa? Rossi jugó Rossi jugó En extrema defensa Y le salió mal Bueno, entonces Se tiene que bajar Y irse a la casa No hacer toda la apología ¿Pero que el adelante no manda? No ¿Dónde dice que mande el adelante? Pero ahí está viendo una realidad Que Aventín también está muy cerca O Guillermo tampoco podía levantar tanto Porque también lo chocaba Aventín a él Eso está claro No dañaron a nadie No hubo un tercero perjudicado Se jugaron los dos mucho Jugaron bien fuerte Apostaron fuerte Y salieron perdiendo En otra época Cuando yo entré en el autoguilismo Y el señor Ángel Guerra Pertenecía a esa época Como piloto Cuando estas mañuelas se hacían Se bajaban, se iban a la casa Y listo Porque no perjudicaron a nadie No se queja nadie Apostando y no se lo manda Eso está perfecto Está par Pero Rossi en la nota recién dijo No hay maniobra Esto es un choque de atrás Es que hay choque de atrás Yo coincido que es maniobra Para analizar Pero hay choque de atrás De Ortelli Pero sí hay maniobra Rossi lo hace Lo acabamos de demostrar Sí, Rossi está bien Frena en una curva Faltaban 800 metros para el final Y yo creo que acá Después vamos a hablar Otro tema Pero digo El de adelante manda Para mí manda Para mí no Para mí el de adelante manda Hasta que abusa Yo creo que sí Yo creo que el de adelante manda Obviamente Si vos haces ese tipo de maniobras Frenando en medio de la curva O levantando más de lo común Tenés que saber Que tenés tus riesgos De que el de atrás Te puede chocar Exacto Hasta ahí manda Bueno, ese es el tema que yo digo Hasta ahí manda Y bueno Vos corres el riesgo Después si te tocan Manda siempre Manda dentro de la lógica Manda siempre Cuando te respete el de atrás Hasta que se canse Por ejemplo Si le haces todas las vueltas Tras vueltas El de atrás obviamente Se va a cansar A todos nos pasa En ningún reglamento Está prohibido frenar En plena recta No No está prohibido Sin encerrar Como hizo Taday Con Silva En Torreis Si yo voy adelante Y freno en plena recta Me van a chocar Y que porque Que le iba adelante Mandaba No Hay límites para las cosas Eso es lo que digo Y esos límites Los ponen los pilotos Pero pará Voy a invitarlos a escuchar A los pilotos Después seguimos hablando Hay testimonios interesantes Moriartis El patito Gianantoni Hablaban el fin de semana Con nosotros En Río Gallegos Cuando corrió El tirón nacional Y estos decían Prestemos atención Es un error de Guille En la horquilla Ahí arranca la maniobra El toquecito de la horquilla Que lo desacomoda Hortelli Después Todo lo que sabemos Pero Creo que ahí está El pequeño error Y bueno Creo que también Por eso fue excluido No, no importa La segunda maniobra Que se levantó más o menos O sea Arranca todo en horquilla Diego estaba lejos Y Guille Le pega un poquito Obviamente Error de cálculo En esa misma horquilla Yo lo he tirado afuera A Rossi una vez A Pechito en Mendoza Que es una horquilla parecida Ale RAS Viste A veces no calculás La trompa Es muy larga Y lo toca Lo mueve Y por eso se le pone a la par Y por eso le quiere hacer La tijera en la otra curva Y por eso se junta a Diego Todo arranca la horquilla No hay que ni mirarlo Siempre mandarle adelante Y adelante puede elegir La velocidad que quiere En cada curva Y me parece que Como dije En otro medio Nosotros Hemos ganado carreras Llevándolo a todo A dos por hora Y hemos perdido carreras Que nos llevan A dos por hora Y es Es parte de las carreras ¿No? A veces no tenés el auto Y tenés que defender Y a veces vos tenés el auto Y no lo podés pasar Pero adelante siempre manda Podría ser compartida Pero bueno En una definición De una carrera Y peleando por la punta Creo que Matías cuida bien Y bueno Y Guillermo Entiendo que Que el toque Es sin intención O sea me parece que Intenta hacer la tijera Matías levanta un poco de más Obviamente que ingresa más despacio Porque entra sin radio Y el toque es sin intención Pero en definitiva El que estaba adelante Era Matías O sea yo entiendo Que adelante El que viene adelante Manda Este Si o si Tenemos que Que respetar eso Porque si no respetamos eso Me parece que no Este no es bueno Independientemente Que Rossi venía lento Y Y cuidó Pero me parece que Cuidó toda la ley Crosseri te veo callado Si No quisiste opinar De adelante Manda No tengo una postura expectante Moriati y Llanatón Están conmigo Si Para mí de adelante Manda Para mí no Hasta cierto punto Manda Comparto un poco La opinión de Martín Si vos tenés un tipo Que adelante tuyo Tiene un auto en inferiores Condiciones a la A la que vos tenés Si tenés la posibilidad De ganar una carrera Y constantemente No es lo de Rossi Yo hablo en un plano general Te está cuidando Te está levantando Te está haciendo frenar Tenés un tipo atrás Que te quiere pasar también Llega un punto En que una maniobra Si Pero no es hábil Ese piloto Que con un auto inferior No pueden pasarlo Si Pero si Bueno el tema Que no es salido Si Además se tiene que Callar la boca Bueno Ese a la casa Está bien el tema Ahora estamos atiendo Otra cosa Que para vos Rossi Tendría que haberse bajado Del auto Haberse callado la boca Como hizo el fin de semana Con Bocio Así tendría que haber sido Bocio lo tocó de atrás Una maniobra distinta Obviamente a la de Orteli Le hizo resignar la punta Y no Se generó lo mismo Que se generó con Orteli Obviamente Son dos categorías distintas Pero en las dos Estabas peleando el campeonato Martín yo te aprovecho Porque vos A ver En el TC Pista Estuviste bien adelante Bien adelante Peleando campeonatos Peleando carreras Lo mismo en la fórmula En el top race Peleaste alguna que otra carrera En el turismo carretera Bueno están haciendo todavía Tus primeras experiencias ¿Es lo mismo El de adelante En una primera fila En una segunda fila Que el de adelante En el puesto número 15 Número 17 Y no La verdad no es lo mismo No, la verdad no La verdad que no Entonces vale más la victoria Que el puesto 17 Por eso vale más O por lo menos en mi opinión Tratar de cuidar Y de mandar adelante Como lo hizo Rossi Y si le preguntan Es mi opinión Yo ya le pregunté Yo creo que también No todas las vueltas Fueron así Iguales que Rossi Hacía la misma maniobra Fue la última vuelta Entonces también Guillermo Si le hubieran hecho Eso La misma maniobra Cuatro vueltas antes O se le venía haciendo Hace cinco o seis vueltas El tipo sabe Que le viene frenando Le viene frenando Y ya sabe que O frena o lo choca En este caso Lo sorprendió Creo yo también Porque No es que se le venía haciendo Todas las vueltas anteriores Y Guillermo Así todo Se tiró a propósito Sabiendo que el otro Levantaba antes Y la hacía un poquito más lenta ¿Sabes por qué digo esto? Lo de la última vuelta Lo de Rossi en la punta Porque varios ponen en tela de juicio Varios ponen en tela de juicio Que Rossi Debía haber pensado en el campeonato Y no en la carrera Yo Como vos Como vos Que lo charlábamos No sé que opinas vos Pero quiero Quiero invitarlos a ver Y a Escuchar testimonios también de pilotos Que opinan de esto Y después nosotros ya acá lo tratamos Porque también hay distintas opiniones Y valen las opiniones Y hay ejemplos también del año pasado Pero vamos a escuchar A ver a los pilotos Que opinan de esto ¿Se resigna una carrera Por un campeonato? Dame una consulta Rossi ¿Debería haber pensado más En el campeonato? O a 800 metros del final Era imposible no pensar en la carrera Sí, sí Creo que A veces A nosotros nos gusta ganar Y Y faltando tan poco Yo te digo que Siempre querés ganar A mí me pasó Cuando venía peleando El campeonato del 2009 Cuando se relanza la carrera Guillermo se me pone por afuera Y se la peleo Al pedo Al pedo Me rozó ahí Quedo afuera Y pierdo el campeonato Pero bueno No quiere ganar ¿Viste? Siempre Y nos olvidamos De los campeonatos Y todo En ese momento Y creo que Los dos en ese momento Se olvidaron de todo Y querían ganar la carrera Había aguantado bien Toda la mitad de carrera Y faltando media vuelta Olvidate Era la carrera O sea No hay duda Puntos importantes Una carrera ganada Creo que no había dudas de eso Sorrelo Para mí Rossi ¿Se sigue la carrera Por el campeonato? En este caso sí Si no estás seguro Que tenés auto Para ganarla Y estás arriesgándote A hacer la mañora defensiva Que hiciste Yo prefiero el segundo puesto Rossi perdió 20 Podría haber perdido Nada más que 5 ¿Qué hubiese hecho Martín Vos En la opción de Rossi? 800 metros de final Y es complicado Están las situaciones Pasa que también Rossi Yo creo que en ningún momento Se le cruzó por la cabeza Que Ortiz lo podría dejar Lo podría ya chutar Pero más allá de eso Va carrera o campeonato Para él mentalmente Ya la tenía ganada Haciendo esa mañora Ya estaba Porque después no tenía Otra manera Por donde que lo pase Ya La horquilla ya no iba a llegar Porque iba a llegar Con diferencia de velocidad Después ya quedaba La entrada recta prácticamente Así que Para él ya mentalmente Ya la tenía ganada Y Entonces la tranquilidad Corre así para él Yo pienso que tendría Que haber pensado En el campeonato Los campeonatos Se ganan sumando puntos Se ganan sumando puntos Y los campeonatos Se ganan por diferencia de puntos Ortiz le ganó Un campeonato a Rossi Por Menos de 2 puntos 3 puntos y medio La victoria a Rossi Le podría haber hecho Ganar el campeonato Por un punto Contra Ventín El trompo quizá Lo pierde por 10 Y se va a querer matar Está bien Pero esa victoria Le hubiese podido dar El campeonato también Estamos en la misma ocasión En diciembre Aparte no nos olvidemos Ojalá sea campeón Rossi Está bien Así no se lamenta De esta mayor Ojalá sea campeón Pero no nos olvidemos Que después nosotros Pedimos que los pilotos Deben salir a ganar O deben tener Y Ortiz también quería ganar Está cuestionando Que Ortiz también quería ganar No Y estamos cuestionando Que Rossi quería ganar Pero Rossi Está poniendo un campeonato Y ella ganó este año Él tenía que pensar En los puntos En esta carrera A Ortiz no A Ortiz no A Ortiz tiene derecho A ir a buscar la victoria Es que Diego Ahí creo que Rossi También pensó en los puntos Un punto te define un campeonato ¿Sabes lo que pasa? Que se encontró con la carrera Se encontró con la situación De que abandonó a Angelini Que se retrasó a Ventín O que no lo pudo atacar Que abandonó a López Y se encontró con la victoria Que la tenía servida Si te pones a pensar En todos esos Y decís un segundo puesto No es negoción para Rossi Bueno, Martín Gracias por haber venido No, por favor Gracias a usted Gracias por venir Este fin de semana No se viaja a Comodoro Tenemos franco este fin de semana Che, los motores de Viseglia Digo, decía Los dos Arponte Los que usaba Martín Martín Ponte Lo probó ayer y ya confirmó Bueno, me está volviendo Loco la cucaracha Se me cae cada dos por tres Gracias por venir Martín Nos veremos el próximo fin de semana Tiremos carretera No en Comodoro Si no para la otra Seguramente ya vas a estar La pampa Estamos haciendo lo posible Está difícil el año Para nosotros Empezamos muy complicado Hasta mitad de año Pudimos empezar Hicimos más carreras De las que pensábamos Así que La intención es seguir Y obviamente Empezar el año que viene En correr todas las fechas Bueno, gracias Martín Vamos al living Está Ángel Guerra Vamos a hablar con Ángel Diego De la verdad que Es una historia bárbara Porque corrió en Fórmula 1 Es expiloto Además de ser dirigente Y presidente del Top River 6 Creo que vamos a charlar Con Ángel de esto Que les decía Su historia como piloto Que es lo fundamental Y algo que me comentabas Vos antes de arrancar el programa Que lo charlamos en la semana Traverso le tenía miedo a Guerra Yo escuché a Traverso Decir un día Miro por el espejo Y si el que está Es el enano Guerra Estoy frito Bueno, esto y mucho más En el living Quedate, no te vayas Un bloque imperdible Con Ángel Guerra ¿Quieres saber dónde está tu vehículo ahora? Con Stop Sat Y Stop Track Tenés acceso online A la posición de tu vehículo Desde cualquier lugar Sabemos cuánto te costó tenerlo No te quedes sin él Protégelo con Stop Car ¿Llamás? Lo tenés Comunicate www.stopcar.com.ar Con amigos Siempre es viernes La parruca Bueno, y va la explicación Porque no es que Traverso le tenía miedo Por lo que él le pudiera hacer Sino porque decía que Guerra Era el único que no le tenía miedo a Traverso Entonces, si él lo veía atrás Decía, este A mí no me tiene miedo No le puedo hacer la que quiera Digo por lo de las maniobras Defensivas y defensivas Ahí está, viste Bueno, venía Bienvenido, Ángel ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Fuiste el rival más duro de Traverso En una época? En la época de la Fuego Más allá de que le ganaste el campeonato No, no Pega la foto, para Pega una fotito Ahí, a ver La primera Ahí está Con el número uno De la Fuego Decía Milus En el pan de Brisa Que era la tuya Le ganaste un campeonato de Traverso Cuando era el rey Del equipo Renault Yo creo que se hizo Un excelente equipo Más allá que yo llegué Al equipo oficial Renault Habiendo sido piloto Renault toda la vida ¿No? Es decir, me cansé un poco Lo que fue La última etapa de Fórmula 2 Sudamericana Me presenté justo acá en la esquina En Sarmiento y Meipú Que estaba Renault Argentina Claro En ese entonces Uno de los directores generales Era activo Ortelec Y le dije que El automovilismo se había puesto Muy difícil La Fórmula 2 muy cara también Y que bueno Si quería mis servicios Tenía que contratarme O tratar de ubicarme Y salió la posibilidad De estar en el equipo Oficial de TC2000 Que en ese entonces estaba Traverso y Soto Soto dejaba de correr Bueno Empecé yo Por contrato Tenía contrato de número 2 Claro Por supuesto que se sabía Que Traverso tenía Más allá de las condiciones La historia Para tener la posibilidad De ser campeón Pero Creo que trabajamos Muy bien en conjunto Traverso tenía Un estilo de carrera En esa época Que era Sus batallas Con Cocho Lope O con Besone O con quien largaba En primera fila Era primera vuelta O nada Creo que cuando vio Mi sistema de correr Que era también Para ganar el campeonato No era solamente Una carrera Una primera curva Sino también Además de ganar Pensaba en los puntos Y bueno En el año 79 Fui campeón yo Y creo que ahí Un poco también El cambio de estilo De correr Que tema este Porque recién lo tocamos Ángel El tema que charlábamos recién Vos lo estabas viendo Lo estabas escuchando Es tan difícil Resignar una carrera Por un campeonato Van cada piloto Vos en su momento Y recién lo dijiste Pensabas más en el campeonato Y en sumar los puntos necesarios Para llegar al final Con la chance De ser campeón Va la decisión De cada piloto Pero también También se sabe Que los primeros puntos Las primeras carreras Son fundamentales Para la definición De un campeonato Las cuatro primeras carreras Los puntos que vos Obtengas Pesan Muy muy fuerte Al final Es como el cimiento De un campeonato Después podés tener Algo en el tibajo Pero las primeras Cuatro carreras Son fundamentales ¿Vos lo ponías en punto El auto a traverso? A él no le gusta Y vos eras el que hacía No, traverso fue siempre En ese sentido vago Vago en el sentido Que no le gustaba Ir a probar, nada Pero era un súper dotado O sea, traverso Yo lo dejaba en condiciones Del auto 10 puntos Pero el flaco Te hacía al mismo tiempo Con el auto bien Que con el auto mal Cosa que Yo no lo manejaba Y había muy pocos pilotos Que tuvieron la actitud Conductiva del flaco ¿Fue el mejor de la historia Atraverso? ¿Es hoy en día Todavía el mejor piloto Que tuvo el automovilismo Ángel? Yo digo que es Uno de los últimos ídolos Junto al loco Luis Di Palma Que marcaron Toda una época El flaco Marcó una época Como piloto El flaco Luis también Luis Di Palma Como ídolos Como último ídolos Que hubo Después Cada uno en su época Al Nene García Vegas Y Eduardo Copelo Hubo muchos pilotos Con muchas condiciones No me atrevería a decir Que fue el mejor Fue el mejor en el sentido Que fue un piloto explosivo Que no era fácil ganar Y un poco Lo que Lo que Él hacía Abajo del auto Le caía Perfecto a él Yo creo que baja Otro del auto Con otra personalidad Y es el caso De Marcos Di Palma Hoy Lo mismo Y él Generaba Esta es la última Atraverso Porque va a hablar de guerra Después Pero Él lo que generaba Era esto que vos no temías A lo mejor Que él decía Que vos no temías Muchos se achicaban Ante el extrovertido Traverso Y vos Frío como un témpano Traverso jugado Con eso O sea Yo creo que Traverso jugado Con eso Nosotros lo llamamos En esa época Lo psicológico De jugar con la chapa De uno Que hoy no es fácil Yo hoy veo a los chicos Y no es tan fácil En esa época Se jugaba con eso Y creo que Él tuvo unos profesores Para aprender Lo que después volcó Como un Engradasi Como un Aziz Estefano Como un Copé Los tipos pesados De esa época Que él Creo que aprendió Mucho de ellos Vos decís Que los chicos hoy No se amedrentan Ante una figura fuerte No Yo hoy veo un gran cambio En la juventud Con diferencia De nuestra época Muchísima Primero que a la noche Se juntan todos Van a comer juntos Pero después No Adentro de la pista Van de igual Igual ¿Y está bien eso? ¿Es mejor? Muy bien Sí Yo creo que hay que darle En todos En todo orden de la vida Hoy día No solamente en el deporte Sino En la empresa Todo La juventud Ha avanzado muchísimo A mí no me dejaron correr Hasta que yo tuviera 18 años Tiene el auto listo Y hoy hay chicos De 6, 7, 8, 9 años Que empiezan a correr Esa edad promedio Bajó muchísimo Cuando empezaste Vos empezaste trabajando En el taller de Gordantelo De Gordantelo Y entraste en la fórmula Y rápidamente ganaste Muchos campeones de fórmula 4 Y fórmula 2 ¿Verdad? Sí Yo creo que fui Fui un afortunado En que agarré una época Muy fácil Económicamente De encontrarte con cosas Es decir Un grupo de mis padres Podían Mis padres no eran Era una clase media Que vivía Con lo justo No sobraba Ni faltaba Pero bueno Pudieron comprar autocarrera Mis amigos me regalaron Las gomas Otros me regalaron El Gordantelo El motor Carlitos Raño La caja Eduardo Pino En ese momento Otra cosa Riffé una moto mía Era mucho más fácil Y bueno Sí Se me dio Rápidamente Que corrí y gané ¿No? ¿Y cuándo te diste cuenta También de esto que decís Que rápidamente corriste Y ganaste De que el automovilismo Era lo tuyo para siempre Porque muchos pilotos Suelen decir Que en algún momento Hicieron el click De decir Yo estoy para vivir de esto Y para ser piloto Para ganar Pero también para vivir de esto Porque hay que vivir de algo Yo creo que lo mío Estaba marcado Porque cuando fui Iba al colegio Creo que En los primeros años O en Jardín de Infante Tengo la copia Que me dejó mi madre Siempre te daban Para hacer una composición Estaba hablando Cuatro o cinco años Sí, exacto Sí, más o menos Sí, más o menos Pero un poquito más también Y la composición El título era Me gustaría ser Y la composición Fue escrita por mí Me gustaría ser Corredor de auto Y en algún momento Correr en karting Y llegar a correr en Italia Y ser campeón Falta un poquito ¿No? Ya vamos a ver Porque cuando lleguemos A la parte de Europa En la Fórmula 2 O sea, se hizo Se dieron una serie de cosas Que hicieron Que evidentemente Estaba apuntado A ser corredor Antes de pasar A la etapa europea Vos, como decíamos Arrasaste en la Fórmula 2 Y en la Fórmula 4 Muchos campeonatos Y llega la etapa De la Fórmula 1 Que estaba empezando A terminar La Fórmula 1 Argentina Año 77 ¿No? Sí, 77 Exacto Hay un accidente Muy fuerte en Rafael Hay una foto Que es lo único Que encontramos De ese día Que es lo que quedó Del auto O una parte del auto ¿Qué pasó este día Rafael? Ese día Largamos Yo largaba En primera o segunda fila Sí, en segunda fila En primera fila Largaba el loco Luis Pedro Pasadores Que había hecho la pol El loco Luis Al lado En segunda fila Largaba yo Y esa época Se largaba Que eran las 300 millas Pero con mucho más De 200 litros En hasta Y largamos Y en el primer curvón El loco Luis Se tira a pasarlo Por afuera Pasadores Se va por arriba Con las gomas frías Nosotros utilizábamos La misma medida Y el mismo neumático Que la Fórmula 1 Internacional De ese momento La goma grande Las gomas Enormes Frías El loco Luis Empieza a girar A hacerse un trompo Y llegábamos A 280 Y a 280 Era O al Loco al medio Yo O tirarlo para arriba Lo tiro para arriba Pega contra la guarra Y explota el auto Se desintegra Me acuerdo que venían Los autos Algunos me chiflaban Porque pasaban Venía a 280 Te voy a imaginar Que menos Habrá pasado A 200 Así que en un momento Siento una mano Que me agarra Me sacan Que era el loco Luis Que ya había salido Del auto Estaba sobre un mantículo Que hay en el primer curvón Me saca Y nos quedamos Los dos Yo creo que el loco Luis Estaba impactado Mirando así Todos los autos Venían pegándose Y uno de los últimos Fue Etil Mazzoni Creo Que va contra guarra Y el auto estalla Se prende fuego Él alcanza a salir Pobrecito Pero bueno A los 10 días Fallece acá En el hospital italiano Y vos te salvaste Porque la verdad Podrías haber tenido Yo me salvé De las fuerzas Se me cruzaron las caderas Tuve mucho tiempo Sin caminar A partir de eso El loco Luis El loco Luis Deja El automovilismo Por un tiempo Me llama a Recife Me cede el auto De él Para que yo termine El campeonato Y pierdo el campeonato En la última carrera Por un punto Ahora ¿Qué tema es este No Diego Y obviamente A vos te digo Ángel Porque se habla mucho Que los pilotos De hoy Por ejemplo A ese óvalo Que veíamos de Rafaela No van a correr Y ustedes iban Y pasó lo que pasó ¿Iban con miedo Ustedes a correr A ese óvalo De Rafaela? No Porque hoy Los pilotos no van Dicen que no están Para que no Nosotros no No teníamos Contemplado el miedo Es más Nosotros íbamos Yo iba con Fórmula 4 Ahí le sacábamos Los alerones Y le poníamos A traer una chapa patente Para empujarnos Con los Fórmula 4 ¿Había otra conciencia Del peligro? ¿O no? Yo veía un accidente O veía algo fuerte Y más rápido andábamos Y creo que como yo Varios No nos conmovía No sé si era otra época Otra frialdad No teníamos Conciencia del riesgo Quizás No sé Hoy Creo que se piensa Mucho más Bueno y ahí salta La etapa europea En el 78 Te vas a la Fórmula 2 Sí Y ahí hay también Alguna fotito Para acompañar Ilustrando Sí, ese es un march El 7 de los 92 Yo voy a Europa Pero En una reunión Que tuvimos con Reutemann Que nos presenta Minardi En realidad Tenía que debutar En Rouen Rouen era en France Un subito callejero Y Minardi me dice Que no me convenía Debutar en un subito callejero Lo cual lo vi lógico Y me invitan a correr Una carrera de Fórmula 3 Por el europeo En Imola Y debuto con un Dalar a Toyota En Imola Y hago Y hago el cuarto O tercer tiempo A milésima Del campeón europeo Que eso fue uno De los grandes errores De no haber seguido Porque en esa época Todos los que corrieran En Fórmula 3 europea Pasaban directamente A la Fórmula 1 internacional Exacto Y también vaya la paradoja Yo debuto en Imola En Europa Y mi carrera termina En Europa En Fórmula 1 En Imola ¿Metro es duro? 500 Algunos dicen 400 Algunos dicen Que me gano la ambulancia Ángel Lo nombraste Reutemann Si hubiese sido distinta Tu historia fuera Sin Reutemann ¿Vos conociste La sombra de Reutemann? No El OLE Solamente lo que hizo Fue la vinculación Con Minardi Por el equipo Los dos teníamos El mismo representante Que era Domingo Cuthuli Y Reutemann Presentó a Minardi Y después de ahí Tuve muy pocas charlas En los grandes premios Fórmula 1 Cuando nos veíamos Nada más Bueno, está el auto El Osela número 31 Que es el auto Con el que intentaste Correr tres carreras Long Beach Brasil y Argentina 4, 4, 4 Long Beach Brasil Ah, no, 4, sí La cuarta es Imola Imola Que por fin clasificás Porque en las otras Había preclasificación Sí, pero hoy Pensando y viendo La locura que se hizo O sea, fíjate Que con ese auto Terminaron de armarlo Y fuimos a probarlo A una pista de aviación Frente a la fábrica De Fiat en Torino Sí Con neblina Unida y vuelta Bepe Gaviani y yo Probamos ida y vuelta A ver si andaban Los cambios Los frenos Nada más Sí, mecánico O sea, habré ido Cuatro veces Fui, volví Fui, volví Y de ahí lo cargaron A Long Beach Un circuito callejero Cuando yo salí De los boxes Quise doblar La primera curva Y la dirección no daba Tuve que seguir hecho Una locura total Pero bueno Era lo que había Era lo que Uno dice a veces Pasaba el tren Había que subirse Y arriesgar Yo arriesgué Y bueno Arriesgué también En el peor año Porque en ese año Era la suspensión neumática Imagínate que los autos Salían alto De los boxes Y por las polleritas Bajaban El Osela nunca Terminó de bajar Y agravado Que encima Eran 27 Que entraban Entonces Fue el peor año La única vez Que estuvo el auto Bárbaro Fue en Brasil Que estaban El viernes Estaba 16 Mira Y bueno Se sorprendieron todos El sábado voy Salgo Hago un trompo Digo Me agarró frío Salgo otra vez Hago otro trompo Entro a los boxes Y Palazzoli Que era el director deportivo Le digo El auto no es el mismo El auto lo tocaron Si no No puedo llevarlo derecho Entonces va Habla Conocela Viene Palazzoli Y me dice Dice que al auto No le tocaron nada Que posiblemente Dormiste mal Entonces me bajé El auto Le dije Bueno Que se suba al auto Y que es Girelli Y me fui Me fui al hotel ¿Qué había pasado? Caliente Yo estaba seguro Me enteré Cuando el auto vino A Buenos Aires Que habían cambiado Todo el auto Del auto 16 del viernes Ocelas hizo el ingeniero Y cambió los espirales La muerte Todo Después me lo dijeron Los mecánicos Cortito Porque se nos termina el tiempo ¿Cómo fue esa carrera de Imola? Esos 500 metros ¿Qué pasó? Con Salazar Yo largaba Yo largaba muy tranquilo Porque sabía que tenía que hacer Mi primera experiencia Si no No hice En la primer curva Que donde yo me pegué Yo me pegué a la izquierda Y Senna se mató a la derecha Exacto Se hace El spray del agua Todo el mundo Prende y levanta Cuando yo levanto Salazar Salazar se ve que Se mandó Me toca en la parte de atrás El auto se gira Se manda contra el Guarray Y se parte Toda la parte delantera Del auto En esa época Ese fue el último año Que todos los autos Fueron terminados Porque se partían las piernas Todos Empezaron ya A exigir la fibra de carbono Después se rompió las piernas Checotto Max Zürer Se mató El que me suplantó a mí Ricardo Paletti Contra la Ferrari Y de Pironi Se mató O sea de ahí Hubo un cambio Que hoy día Te pegás a 300 Con un Fórmula 1 Y no pasa nada Te voy a aprovechar Ángel Te quiero preguntar Por el Top Reyes 6 La pregunta final De lo que es este living ¿En qué momento está la categoría? ¿Se ha tomado una determinación De darle premios a los pilotos? Está otorgando Muy buenos espectáculos El Top Reyes En cada autódromo que va ¿Qué se espera para este final Y para el año próximo? Yo creo que momentos bárbaros El Top Reyes giró 180 grados Creo que la participación De los equipos Y fundamentalmente La de Javier Azar Aportando la parte financiera Que era el problema Que tenía la categoría Hemos logrado terminar Con mucha turbulencia Que tuvimos económica Creo que empieza una etapa Muy buena De menor a mayor Con vista del 2014 Y lo que vos decías La escala de premios Es inédita No hubo En ninguna otra categoría Bueno Es un poco el hecho De decir Bueno Ayudemos ¿De qué manera ayudamos? Bueno Pongamos escala de premios Para que los equipos Y los pilotos Puedan congeniar De que se dividan Y que se le haga más fácil Y bueno Creo que apuntamos A que tener mayores Más autos Y que la categoría Siga creciendo Sin parar Y sin encontrar más turbulencia Un gusto Ángel Muchas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por invitarme Ángel Guerra Estuvo en el living De la regalón Pausa Y ya venimos para el cierre Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Auspiciaron este programa! Grupo Odim, constructora de naves industriales y grandes superficies. Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari Diez segundos finales, no queda nada. ¿Vamos? Nos vamos. La cena la paga el comendatore. El comendatore de Angéquer. Buenas noches, martes que viene, 10 y media, este mismo canal, nos reencontramos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.